Aprendices del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información de la Regional Tolima trabajan en el desarrollo de la aplicación Argument Reality for Bone Injuries para dispositivos móviles con la cual será posible identificar por medio de un sistema de realidad aumentada las lesiones óseas de los pacientes. Esta aplicación beneficiará a 80 aprendices de programas de formación de salud al permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje de lesiones óseas por medio del acercamiento a casos reales que conlleve a la toma de decisiones de manera asertiva.